Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. El sistema se estaba diseñando a nivel federal con aporte de todas las provincias, era un sistema que estuvo mucho tiempo en etapa de producción, finalmente logró hacerse realidad en el último Consejo Nacional, lo presentaron como una realidad concreta para las provincias, así que como nosotros ya veníamos con mucho trabajo previo con el Ministerio de Seguridad y mucho trabajo también avanzado dentro de las comisarías de la familia, eligieron a Río Negro para ser la primera provincia del país en hacer la etapa de implementación. Así que para nosotros no solamente es un orgullo, sino es muchísima responsabilidad, es un cambio radical para las comisarías de la familia y también para la interacción con el Poder Judicial. Primero, como explicaba al inicio, porque permite cargar la denuncia en tiempo real con distintos parámetros que ya están precargados, que además en base al algoritmo hace una evaluación de riesgo previa, interactúa con bases de datos nacionales, que eso hoy no lo puede hacer, pero además de hacer un sistema nacional nos puede arrojar datos de otras provincias, se acompaña un informe técnico, o sea que al juzgado de la familia o al juzgado de paz o a la SOTIF reciben en forma inmediata, ni bien termina la denuncia, tres formularios, la denuncia, la evaluación de riesgo y el informe del equipo técnico. Luego se le va a dar a usuarios de acceso tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, con lo cual evitamos la revictimización, porque pueden entrar a consultar la denuncia originalmente. Así que creo que tiene múltiples beneficios, es un avance enorme en términos de modernización para la Policía de Río Negro y creo que para la provincia en su conjunto. Así que bueno, con la responsabilidad de ahora terminar la capacitación, llevarlo a todas las comisarías de la familia en una primera instancia, consolidar el uso de la herramienta y luego distribuirlo a todas las unidades de orden público. Así que cuando cada mujer vaya a denunciar a una unidad de orden público, la que fuera, va a ser tomada la denuncia de la misma manera, de forma estandarizada. Y creo que eso también es un gran avance para la provincia y para todos. El trabajo que venimos haciendo desde el Ministerio de Seguridad de la Nación fue, junto con una empresa y con el área de tecnología del Ministerio, el desarrollo de un sistema, de un software, para confeccionar un registro único de toma de denuncias por casos de violencia de género. Este registro es un formulario, vamos a términos concretos, es un formulario que va a tener cada dependencia que toma denuncias que tiene las mismas preguntas con un desplegable para que sea unificado el criterio y también esto, por supuesto que primero va a haber una capacitación a todas las dependencias, pero yo considero que a medida que eso se vaya cargando también va a surgir la capacitación del mismo desplegable. O sea, quien toma una denuncia y hoy piensa que solamente violencia es una mujer golpeada, va a saber que quizás se pueden denunciar situaciones de violencia económica, de violencia simbólica, de violencia sexual y aclaro violencia sexual dentro del ámbito familiar, porque esto es lo que muchas veces no se toma como situaciones de violencia. El sistema va a arrojar un análisis de riesgo, una evaluación de riesgo de letalidad, esto es riesgo de muerte de la persona víctima, de la mujer víctima, lo que va a llevar en forma inmediata que el Poder Judicial tome las medidas de protección para con la víctima y también las medidas que considere respecto de la persona que está siendo denunciada.